Música 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 Y ir hasta tu tierra mía Y las palmas de felices Deben tener las raíces Afuera de la alegría Música Levanta tu pensamiento Y que al rostro de Camargo Música Levanta tu pensamiento Y que al rostro de Camargo Apunta de sin ser largo Hay que hacerle un momento Música Música Sube con el aire lento Tu apuro de poesía Música 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 Hasta que al final del día Tenga el horizonte canas Y parezcan más cubanas Las palmas de hoy a día Música Música Pronto Pronto habrá una regresión Que te alegrará el zapato Música Pronto habrá una regresión Que te alegrará el zapato Y tu cara en el retrato Será risa de cantón Sentada en un avión Tu corazón de poeta Pero bajo una sequeta Con las pruebas peninosas Soy osarán por las cosas Que no van la maleta Vas a dejar al poeta Haciéndole al viento ruido En qué precio ya lo pido No caben en tu maleza Música Volverás a la barra Y al viento ruido De la barra Música A ver el día suave A amanecerle a una planta Y al callo pifino Que canta con el pico Trasnochado Música ¿Cómo que te vas a ir A un horizonte de teja? Un dolor de herida vieja Se te comienza a surgir El cielo empieza a decir Su palabra de cristal Y en el sur de paso real Los patos y las yacuazas Les se arruchan sin tenazas Es el mío a la rosada En tu tierna finareña Te encontrarás Llegar a un niño Que conjugar entre tus dos manos sueña Vas a ver a tu pequeña Días después de nacida Y dejas en la florida Que canta cuando viene La cruz de sabón Que tiene la familia La familia dividida La familia dividida Empatada en un retrato Vale mucho más que un plato De jordado de comida Esa buena florida Al calor de tu morada Donde a una niña Acostada en unos brazos De besos Esperando tu regreso Reciba una carta Esperando tu regreso Hay un insomnio de luna Y una mujer que en la cuna Te van alentando el beso Vuelves a sentirte Y dejo de tanto dolor y grato Porque es mejor un coñado Que cocinarle por junto A la avena y al tijuto De saber que falta un plato Tu niña Tu niña Tu niña Tu niña Nació unos días Tu niña Hace algunos días Nació copiando tus dedos Y tú le has visto de lejos El rostro a las agonías Después de noches vacías Tu corazón volverá Si en la cuna Donde está Oye de llanto Un estruendo No está llorando Diciendo gracias Por volver papá El rostro a las agonías Tu niña Tu niña será mujer Y cuando una mujer sea Tu niña Tu niña será mujer Y cuando una mujer sea Te agradecerá la idea Infinita de volver Y sin que tengas que hacer Un destrozo en el panteón Llévate de Pablo León Un puñado de ceniza Y rígala con la brisa Arriba del guaja y por Pronto vas a estar allá Pronto vas a estar allá Donde una cuna te espera Y un trozo de primavera De carne te alegrará Tu pequeña crecerá Y tú con el sentimiento Le tendrás que hacer el cuerno Con una palabra triste La razón por no tuviste El día del nacimiento El día del nacimiento Estaba aquí cantando Que es mejor que estar llorando Frente a un closet de cemento A los pies de ese momento Dale gracias a la vida Que tu pequeña dormida Entre las plumas de un ave a tantos días No sabe ni que estaba recién nacida Hay una risa temprana Hay una risa temprana Que espera por tu regreso Y la llaga de ese beso tendrá la cura mañana Sé que no existe romana Para empezar la agonía del tiempo Y su travesía Cuando el vientre de Rosería Se abrió y nació la camelia Que no ha visto todavía Hace tu pequeña buena El ejemplo de Pilar Que tuvo que regalar Que tuvo que regalar Sus zapatos en la arena Enseñale que la pena Le da el sufrimiento El hombre Y porque su piedra Se alfombre de estrellas Y porque su piel Se alfombre de estrellas Para crecer Oblígala a ser mujer Frente a tu ejemplo de hombre Volverás a la campiña Que te sirvió de escenario Volverás a la campiña Que te sirvió de escenario Porque tu tiempo Y tu horario Están en interna reña Yo no pudo Que esa niña En olor al apellido Del padre que no ha venido Y que no ha sido culpable Sea la única que abre A unos días de nacido A unos días de nacer Una niña espera el beso Que lleva a un peces preso En el ansia de volver En el ansia de la campiña En el ansia de la campiña Llamas de felicidad Sé que en la eternidad Te tuviste sin ser visto Cuando las manos de Cristo Te broma a volar Dios te dejará volver A tu remanso bendito Dios te dejará volver Era tu remanso bendito A besar a un angelico Que no mirarte nacer No viste el dolor de ayer Sin embargo estás allí Porque por estar aquí Sin dejar de ser papá Ella en los ojos tendrá Siempre un perdón para ti No viste ser puntual Con el mando de tu esposa No pudiste ser puntual Con el palco de tu esposa Pero llevas una rosa Que no te hincha la moral Verás usando un pañal La que un día usara falda ¿Cómo se llama? Esmeralda Y en mayor se llama Marco Y ya eres un Marco Los dos llanos de mi esposa Y ya eres un amigo que se llama Y ya eres un amigo que se llama En el barco de tu esposa Y ya eres un amigo que se llama sembrado, el color que te ha faltado, de ese largo corredor, no estaba cuando el dolor marcó del panto la huella, pero como que no es que ella, estaba en puertos lejanos, Roselia con cuatro manos la tardó por ti, por ella. Roselia con cuatro manos la tardó por ti, por ella y en sus brazos de mujer. La tardó por ti, por ella y en sus brazos de mujer la existencia empezó a andar como el brillo de estrella. No te has dejado tu huella de padre bueno al pañal. ¡Qué tan excepcional, tan buen poeta que hiciste una décima y no fuiste a presenciarle el final! ¡Pero pronto volverás como el hújo a los andenes! ¡Pero pronto volverás como el hújo a los andenes! ¡Y esa herida que ahora tienes sin yodo te curarás, ya lo sentirás jamás! ¡Es que el conde te despacha, que la ausencia te emborracha, y verás sobre una cuna un simple trozo de luna que se devolvió de chaval! El simple trozo de luna que se devolvió muchacha por la noche te emborracha de sueños junto a la cuna. ¡Muchas gracias! ¡Cueve tú que tienes una razón para ser feliz! ¡Muchas gracias! Hay quien sea de otro país pero de memoria escaso se olvida que el embarazo es más que una cicatriz Mira que casualidad hoy tu casa es un edad Mira que casualidad hoy tu casa es un edad y el hombre tiene también tiempo de maternidad No rebasas esa edad de hacer que la cuna ría Rosería parió ese día que te nació ese botón En cambio tu corazón no ha parido todavía Gracias por ver el video Mira que casualidad te dio la suerte de ser papá Música Música Yo rápido me enteré que había nacido esmeralda Yo rápido me enteré que había nacido esmeralda Y vi una cruz en tu espada que luego te aliviané Junto contigo lloré porque se desacurrara Porque perderle la cara de un niño sobre tus brazos Ni comprando en los pedazos un planeta se compara Música Que fue tan oportuna para volver escogiste Música Que fecha tan oportuna para volver escogiste Después de una noche triste ver a sonreír la luna Ven y dale un beso en la cuna Pero no le digan nada que ella no está preparada Para saber todavía Que cosa es la lejanía que la tiene distanciada Música Hoy los palacios presientes de que vas a regresar Y llega un aire de mar con un color diferente Y si bajas pa'l frente de su cementerio un día Dile con la voz sombría y con lágrimas fríos A ver menos que son míos que los yo todavía Música 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 Dale un beso a tu chiquilla que no te sabrá besar Pero enseña al alfatear el culco de tu mejilla Pasa la noche a la orilla de la cuna desvelado Y si ves que está a tu lado y no te presta atención Entonces pide perdón con el pecho arrodillado Música Como que pasa volver hoy el verso de Claudino Dejada sobre el camino su deseo de correr Las nubes quieren tener un aborto de aguacero Y hasta el mismo sabanero con su pechura amarilla Vuela zapando la hebilla de las mapas del poder Música Música Como que vas a volver Habrá vampas de poder A la orilla del sendero Donde fuiste el niño ayer Música El viaje que vas a hacer ¿Quién no lo desearía? Música Hay muchos en Galladilla Que dan desde delante Que dan de la mente A pecho todo el dinero Que han hecho con pasarse en Cuba Música Volverás a la morada donde se te extraña tanto Volverás a la morada donde se te extraña tanto A remendarle con llanto El traje a la calcajada Hoy yo sé que en tu barriada en base La de contento Y se escucha un movimiento Porque las mismas abejas Que se murieron de mierda Están cruzando el viento Música Volverás a una niña que no ha muerto todavía Música Volverás a una niña que no ha muerto todavía Hacer otra travesía Sin zamar En tu piel Música Volverás a la estrechez En este vidrio del arroyuelo En este vidrio del arroyuelo Música Aunque el hombre le dé consuelo En puente que duerme Cada don saca En lugar de una viajaca La cura con el anzuelo Música Volverás a la arroyuelo Con el novio de la calandraca A comprarle una viajaca Con el precio del anzuelo Vas a volver a tu cielo Para hacer que tú no lluevas Y con tus pinas nuevas Yo imagino que el avión Pueda con la inflamación De cariño que te llevas Música Para volver a la crema A verte que el rocío baña ¿Dónde? La velaraña A volver a la crema Verde que el rocío baña ¿Dónde? La velaraña Su trampa de insecto eleva Música A donde es que el aire prueba, sabe que hay gusto a no ver. Y por pegar al bateiro que a quien sin ser perturbo, compra una barra y un yugo para gobernar a un juez. A donde es que el aire prueba, sabe que hay gusto a no ver. A donde es que el aire prueba, sabe que hay gusto a no ver. A donde es que el aire prueba, sabe que hay gusto a no ver. El aire prueba, sabe que hay gusto a no ver. La vida es una medida de infinita dimensión. Y no sé por qué un avión junta con una moneda, una distancia que queda con la separación. A donde es que el aire prueba, sabe que hay gusto a no ver. A donde es que el aire prueba, sabe que hay gusto a no ver. A donde es que el aire prueba, sabe que hay gusto a no ver. A donde es que el aire prueba, sabe que hay gusto a no ver. Y aunque el aire prueba, sabe que hay gusto a no ver. ¡Suscríbete! Ya te vas hermano mío, ya te vas hermano mío al lugar que más extraño y ahora se están dando un baño de hollín, montaña y bohío. Vuelves a picar del río que es la cola del caimán donde mis pasos están que parece un brazo verde que con espuma devuelve las costas a yucarán. ¡Suscríbete! La costa de Yucatán y del sur de la Florida La costa de Yucatán y del sur de la Florida La costa de Yucatán y del sur de la Florida La costa de Yucatán y del sur de la Florida La costa de Yucatán y del sur de la Florida Aquellos pasos primeros Olerás a tus pañales Aquellos pasos primeros A ver por los aguaceros Desempatados, caray Pero no veras piñales De turistas esclaviales De turistas esclaviales Por lo tanto que obedecen De turistas esclaviales Donde vivo por la tarde Puso a dormir el sombrero Puso a dormir el sombrero Hay un sombuetabajero De turistas esclaviales De turistas esclaviales De turistas esclaviales De turistas esclaviales Cuando sea piste que una familia alimenta Habrá una niña contenta y febre una cura triste Vas a regresar al pino con la sangre de resina Vas a regresar al pino con la sangre de resina Donde la tarde termina todo su ardor maldino Y si ves en el camino huellas que se miran bien Estira la mano y ten paciencia en tus alborosos Que no son huellas, son trozos míos que te va a ver O sea, al perro aprende los primeros retratos Jugando, teniendo zapatos, pasar descansos te ves Vuelves limpio de los recandantes de tierra prieta Y vuelves en la carreta en la que el abuelo tuyo Por la punta de un copullo que no la noche completa Volverás a la cosecha que me emparró de melusa Por donde mi ropa cruza De tierra y de albidón que echa Y si hablando ganas flecha Escucha a dulce y solte Dile que en este horizonte Soy la voz crucificada Por culpa de la pedrada que lo humedeció en el monte Y si hablando ganas flecha Entre los ojos me vio a chorar por los ojos Ahogado en la cacería En ese jamás bahía deux jamás cantan En ese jamás bahía de un charco a una ilusión Eres la jamás bahía de un charco a una ilusión Y vuelta a los rincones donde un sastre distraído Bortó un río descocido de manos y chamusiones Para regresar allí, vas a regresar allí A la vereda más mancha, donde parece una mancha En el potrero el Totí Pero como no tendía ver mis manos vacías Le dices a los marías, a las montañas y al río Que yo ando opinando el río soñando todos los días ¡Vuelve a un viejo morido! ¡Donde te quiero abuelo! ¡Vuelve a un viejo morido! ¡Donde te quito! ¡Que te dio abuelo! ¡Que fue a jugarse a manzuelo! ¡No lo veía el río! ¡A un vinal que está vacío! ¡Hue de aroma a prodigiarlo! No te lujo del tabaco Como si el aire sintiara Pone la mente más clara Cuando es cielo al bajo bajo Vas a volver a la banda Del arroyo reconcido Vas a volver a la banda Del arroyo reconcido Y a una loma que has vivido Con los truenos en la espalda Pero cuando tú es melata En la mano te sonría Y el juego te pediría Ser el beso más profundo Pero al menos el segundo Se lo da de parte mía El tuyo será el primero Si el segundo es el de Juan Mira que hay muchos que están Disputiendo sentencer No fuera tu niña Ya quiero feliz de estar a tu lado Porque en este mal salado Que a veces se torna cruel En un barco sin timones No puede ser navegador Igual que te recibí Tengo que decirte adiós Para dividirme todo el sentimiento por ti Es de que reconocieron Que reconocieron el cariño Tuvio canto Y tu adiós No se me abarco Porque un día volverás A decirme que no estás Tan lejos de mi cabal No se me abarco No se me abarco No se me abarco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!